Es la misma mirada que pide Jesús aquí, nos pide que mireis estas cuatro cruces. Es el mismo acompañamiento junto a ellos que nos acerquemos a estas cuatro cruces aquí, junto a la altar. ¿Qué hacen aquí? Y nos pide que ayudemos a estas cuatro cruces como a Cristo Jesús. Los cíneos de hoy que acompañan. Y me pregunto yo, ¿quiénes eran estos aquí? ¿Por qué? Pues según reza y pone aquí, cuatrocientos millones de niños son esclavizados en el mundo. ¿Dónde está Cristo? Y al mirar a Cristo, os miren aquí, cuatrocientos millones de niños en la tierra como nosotros están esclavizados. Se levantan a las cinco de la mañana y están trabajando doce horas en las vidas del Congo, de Chile, de Brasil o de Amistad. Y muchas niñas, con un poco más de edad como vosotras, son vendidas. Cuando yo vi a una niña con cinco años que no tenía ojos y pregunté en Caputa qué la había pasado. Se los habían invitado y los habían perdido. Y miles de niños son prostituidas cada día. Especialmente en Asia, donde está Cristo en tantos niños crucificados. Homenaje a un niño que representa a los cuatrocientos mil, cuatrocientos millones del mundo que son esclavizados en la tierra. Un homenaje en ese niño que quiere decir que es posible cambiar el mundo. Y que un niño lo condena. Un 16 de abril de 1995 apareció en prensa española en un pequeño recuadrito, muy pequeño. Y hubo alguien que se dio cuenta que esa noticia de que moría un niño que se llamaba Equipal Masí, moría asesinado. Que ahí había fondo y que había tema a trabajar con el tema de la esclavitud infantil. El día 16 de abril contra la esclavitud infantil se empezaron a hacer movilizaciones, se empezó a hablar de la esclavitud infantil, se empezó a dar a conocer a Equipal Masí. Equipal Masí fue un niño militante, un niño solidario, un niño esclavo que fue vendido a los cuatro años. Y gracias a que se asoció con otros niños, también gracias a un sindicato en Pakistán, el Frente de Liberación del Trabajo Forzoso, se asoció y le liberaron. Consiguió liberar a muchos niños que estaban trabajando en fábricas de Pakistán, haciendo las alfombras. Y al final, pues fijaros lo que supone eso, un niño que se compromete, que es capaz de decir, allí donde le llamaron y le dieron varios premios internacionales, dijo, no compréis la sangre de los niños esclavos, refiriéndose a las alfombras pakistaníes. Equipal Masí hoy está siendo referente, es un referente para muchos niños y jóvenes en todo el mundo, en Canadá, en Iberoamérica, en Italia, en España, cada vez se conoce más a este niño, cada vez se le lee más. ...una marcha por la solidaridad, un grupo de jóvenes este verano quieren concluir en Madrid y quieren decir no a la esclavitud infantil, y así caminan, caminan y se comprometen, se mueven, como muchos niños y jóvenes están haciendo estroja de la calle, no se les ocurra, no se les ocurra, no se les ocurra, no se les ocurra, no se les ocurra.